El DJ que te besé, casi nomás me desmayé El DJ que te besé, casi nomás me desmayé Pues fue el primer beso que di a una mujer cariñosa Pues fue el primer beso que di a una mujer cariñosa Ay mi palomita, a una mujer cariñosa Ay mi palomita, a una mujer cariñosa Casi, 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 casi nomás yo me caí Casi, 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 casi nomás yo me caí Porque ha sabido cautivar a este pobre corazón Porque ha sabido cautivar a este pobre corazón Ay mi palomita, a este pobre corazón Ay mi palomita, a este pobre corazón Tus lindos ojos, mi amor, nunca lo podré olvidar Tus lindos ojos, mi amor, nunca lo podré olvidar Tus lindos ojos, mi amor, nunca lo podré olvidar Porque han sabido clavarse muy dentro de mi corazón Porque han sabido clavarse muy dentro de mi corazón Ay mi palomita, muy dentro de mi corazón Ay mi palomita, muy dentro de mi corazón Ay mi palomita, muy dentro de mi corazón